Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias, con el pastor William Jiménez. Continuamos con la serie Cordero de Dios. El tema del día de hoy es, Dejó su trono. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Imagínate a Jesús pensando, viendo su cuerpo. Su manera de ver las cosas cambiaron, diciéndole al Padre, Padre, este no es el cuerpo que yo tenía en la tierra. Algo ha cambiado en mi vida, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Ahora, estoy dispuesto a olvidarme que soy el Hijo de Dios, para hacer tu voluntad de salvación aquí en la tierra. Jesús abandonó lo mejor que tenía, lo mejor que existe, que es estar junto al trono de gracia y misericordia, para venir a la tierra a sufrir el menosprecio de los hombres, vivir como una persona ordinaria. Incluso llegar a declarar en algún momento, que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza, ya que sus largas jornadas de predicación lo hacían dormir en cualquier lugar. No era que no tenía casa, no era que no tenía un lugar fijo donde dormir, pero Él venía con una misión, predicar a todas las personas posibles, llamándolos al arrepentimiento para poder lograr una vida eterna. Eso fue lo que hizo el Hijo de Dios, dejar el cielo para venir a morir, aquí en la tierra, para salvarnos, a ti y a mí, por el puro amor de Dios. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al email pastorwilliamcr.com